Oye, cuerpo y alma mamá Desde el macizo guayane Aquí está, aquí está La minteca Te llegará una y otra vez A invadir tu subconsciente Somos Yemaya La princesa del sol Perdón el señor, si he venido aquí Un poco tomado para platicar Que la mandarán a otro lugar Y que no la quiere, ya veré junto a mí Yo le voy a hablar toda la verdad Yo no sé qué haré si ella se me lleva Si dame su mano con conformidad Y verá que usted no se arrepentirá Chachita está mirando No se conforme con lo que está pasando Chachita está mirando No se conforme con lo que está pasando Aquí está, aquí está Señor El guerrero Dixie Aguayana Bestial Dixie Aguayana Dixie Aguayana DJ N.J.R. G.R. 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 G.R.G.S. Orgullosa solo tú Y llorando te han visto pasar Y llorando te han visto pasar Ahora tú Parece que estás sufriendo Ahora tú Si me hablas quieres llorar Así te ves Ahora tú Parece que estás sufriendo Ahora tú, si me hablas eres tu hogar ¡Chemaya! ¡Oye! ¡Cuerpo y alma! Diseñador gráfico Alfredo José De King Graphic El nuevo talento El nuevo talento Hablar de ella ¡Chem! Hay un error, no hables así ¡Arge! Sin la experiencia ¡Arge! Ella la tuvo junto a mí ¡La Vita de Inglaterra! Pensando en mí, confiando en mí Desesperadamente por mí Por mí, por mí Como un cobarde Piedras de guía me escondí Para no ver el atapar Y que jamás pensara en mí Pero llegué a mi pueblo un día Y no creía lo que decían Hablando mal Buscándola Y todo eso Fue por mí A continuación A continuación los creadores de esta maquinaria musical Junervis Pérez Junervis Pérez El Padrino Andrew Zing Roy Alexander Y Luis Sánchez Siempre te recordaré Somos Somos La que vivo amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Cuántas veces pienso Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor por pasión Olvidaste mi amor Pensaste que era toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Ediciones y producciones Edwin Records Edwin Records Edwin Records Nosotros Somos la calidad en audio profesional Conformamos el equipo perfecto Somos Chepaya La princesa del son La vida De los orillas Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo Chepaya La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos La princesa del son Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches Que en vela solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Mi amor mío Ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba de este reaposento Porque yo estaba solo Allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche Y en la noche volví Te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Ya tienes a otra Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si tú me tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría Y eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría Ante ustedes Ante ustedes El que tú prefieres El que tú prefieres DJ Argeni La diferencia Súbete Argeni Se me fue mi vida En un triste atardecer La diferencia Calga mi cariño En un barco de papel Me dejo borracho y solo En una noche sin vida Y llorando como un niño Sin esperanza ninguna Porque después Me dejo llorando el corazón Cantaré bajito mi canción Para hablarle de mi amor Arreguemos La diferencia Y llorando como un niño Y llorando como un niño Y llorando como un niño Arreguemos Arreguemos Dios en los mares de dolor En los mares de dolor Se me fue mi vida Porque tú me engañaste Y ahora tú me vienes a pedir perdón Pero no Pero no Ya no puede ser Porque tú A mí no me vuelves A engañar Con tus mentiras Tu falsedad Nada, nada De tu cariño no quiero nada Nada, nada Porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada Porque tú no estés con mi amor Nada, nada Y ahora me viene a pedir perdón Pero no puedo creerlo Ey, eso es lo que viene Es verdad, es verdad Ay, qué bueno ¿Y quién es lo que viene? De cadena Che, maya La princesa del sonido Nada, nada De tu cariño no quiero nada Nada, nada Porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada Porque tú jugaste con mi amor Nada, nada Y ahora me viene a pedir perdón Pero no puedo creerte Porque tú me rompiste el corazón de dolor Son tus promesas Que eran mentiras Te burlaste de mi amor Nada, nada Ay, nada Ay, nada Ya no quiero nada de ti Nada Nunca encontraré En mi vida otra mujer Que me diera tu cariño y tu amor Y me hizo comprender Princesa del sonido No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Me hace falta su cariño Y tu amor me moriré No puedo olvidarla No puedo olvidarla La canción se está conmigo Y tu amor me moriré Ay, pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir Por amor Así como a nadie No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir Por amor Por amor Vivo para la piel No puedo olvidarla 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 Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me amoras Y eso es así Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me amoras Y eso es así Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Dice que tú me amas 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 La princesa del sonido No es así porque yo creo que el amor es entregarse Darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami Tú me pides que me marche, que me vaya de la casa Y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta Si, ya yo me voy Tiki, grafis, tiki, grafis Reca, 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 reca Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami Una noche de café, me dio y yo la miré Y nos enamoramos Yo le di de mi pasión, me dio su corazón Y esta noche nos amamos Aquí está Aquí está El equipo audioacústico Audioacústico De alta fidelidad De alta fidelidad Somos Somos ¡Gracias! Y esta noche ella cuando no pasa a ser dueño Y es por eso que la quiero tanto La adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Se ha traicionado No quiero vida Escurra Romperé tu carca Romperé Romperé tu aliento Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Romperé tu carta Romperé tu aliento Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Mi novia me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor Pensaba que su amor nunca acabaría Que a mi lado siempre estaría Amándome más y más Sin saber que su amor era una mentira Jugaste con mi vida Brazos de otro querer Mi novia me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Mi novia me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor Aquí está Ediciones y producciones Edwin Récord Edwin Récord Un estilo único y diferente Un estilo único y diferente Siento ahora que la he perdido Siento ahora que la he perdido Que vivo mejor sin ella Que todo es felicidad Y hoy después que todo ha pasado Tendré mucho más cuidado Para volver a querer Mi novia me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor Mi novia me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor ¿Cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú Dando a mi vida razón Tú te quedaste en mi ser En cada rincón de mi piel Diste alegría a mi vida Deseos de querer Y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida Cuanto te quiero mi amor Gemaya Gemaya La ministeca de los orillas En mí hubo tantas heridas Duré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida Pagando en la soledad Hasta que tú con tus besos Con tu manera de amar Como caída del cielo Te diste felicidad Tú te quedaste en mi ser En cada rincón de mi piel Diste alegría a mi vida Y deseos de querer Y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida Cuanto te quiero mi amor Me llenaste de alegría la vida La historia está viviendo Muy deprisa y con temor Y luchaba a su partido Por salirse del montón Sueñas con ser artista Un playboy, un buen actor Y se esfuerzan cada día Por vivir mucho mejor El estiante sueña Con hacer su profesión Otros ni siquiera sueñan Pues perdieron la ilusión No sé también que es un sueño Es por el mundo viajar Conocer otros lugares Y la vida disfrutar Yema ya La princesa del sonido Los niños juegan y sueñan Con un porvenir bonito Y quieren que el tiempo vuele Para llegar a hombrecitos Los campesinos anhelan Vivir en la capital Porque piensan que en el campo No se van a superar El peor rico que sueña Convertir una humanidad Sin drogas, sin guerra y crimen Sin mentira y falsedad En fin todo el mundo sueña Con lo que quisiera hacer La vida no es solo sueño Es más importante hacer Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad La, 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 la Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad Ateca Ficarana Y con esto está soñando Abre claro Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad La, la, la Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad Ja, 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 ja Y yo como todo sueño Mi sueño fue Ficarana 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 Y como celebra Y como celebra Trabajando E, a Y como celebra Trabajando E, a Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad Ataca Ficarana Sacudelo, sacudelo Ficarana, ficarana Siempre, siempre Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad La, la, la Siempre, siempre Que se cumpla un sueño En el ser humano Que felicidad Ja, 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 ja Y yo como todo sueño Mi sueño fue Ficarana 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 Y como celebra Trabajando E, a Trabajando Y como celebra Trabajando E, a Escucha Con dedicación y empeño Se pueden lograr tus sueños Ficarana Chema ya Chema ya La princesa del sonido Chema ya Chema ya Chema ya Chema ya Chema ya